Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Martín, el Disguasher, el Hablatos, eso es únicamente un video pues para ver qué tal mi voz puedo ver, no sé, qué tantos límites puedo sacarle a mi voz, ya que hay diferentes cosas que hago con la voz, no sé, desde voces de ¡eh! o voces de ¡eh! Sí, ¿no? Todo también Discord Hoops que la conocen acá de ¿qué quieren? ¿no? Pero, no sé, me gusta experimentar nuevas cosas y más que nada me agrada a mí hacer voces, pero yo no soy actor doblaje, pero el ser actor doblaje no solo, ah, puedo hacer voces, porque eso es una idea estúpida que tiene mucha gente, ¿no? Así que, bueno chicos, hay una voz que me llamó mucho la atención hace unos días, compré un juego llamado The Darkness 2, el juego me gustó mucho, no jugué el 1, pero más o menos en el 2 te explican la historia del 1, entre comillas, más o menos, pero el 2 me encantó, es un juegazo que la verdad quiero que saquen el 3 porque me encantó, se me hizo algo corto porque los juegos de hoy en día los paso tan rápido, Dios mío, se me hacen tan cortos, excepto en videos porque ahí tengo la mala suerte de que me matan una y otra y otra vez, o me caigo por wey, cualquier cosa, ¿no? Bueno, pero en sí, si lo juego sin comentar nada, créanme, me concentro y paso el juego en freguiza. Así que chicos, una voz que me llamó la atención fue la voz de The Darkness, o sea, no es el personaje principal del todo, pero es el poder que tienes, y quien hizo la voz de este personaje en inglés se llama Mike Patton. Así que chicos, voy a hacer una pequeña, se puede decir como, unos pequeños diálogos de este personaje, a ver qué tanto puedo hacer que mi voz se parezca, la verdad no creo porque ahí le digitan y se va a qué, pero voy a ver qué puedo hacer parecido a este personaje. Van a decir, no manches pinche Martín, te vas a tronar la garganta, pero pues, bueno chicos, pues no hace de todo, ¿no? Y me gusta intentar nuevas cosas, así que, pues aquí espero que lo disfrute, únicamente voy a poner el audio para tratar de darme una idea de lo que este hace, ¿no? Y ver los diálogos que él dice y a ver qué puedo decirlo acá, ¿no? Así que, vamos a ver, déjenme escuchar. Para estos chicos lo voy a decir en español, únicamente no van a verlo en ustedes, yo voy a estar hablando, ¿no? Pero aquí dice, take the siphon, it will make us complete. En sí significa, toma el siphón, nos hará complet, nos completará, nos hará sentir completos. Así que, vamos a darle con esta voz, ¿no? Dejen, hago unas pequeñas pruebas, esto ustedes no van a, voy a estar ahorita, pero no van a escuchar a ustedes, así que, únicamente van a escuchar el diálogo ya completo. A ver, no más para probarlo, ¿no? Así que aquí vamos, me voy a chingar mi micrófono con esto. Toma el siphón, nos hará completos. Take the siphon, it will make us complete. Si me enfrentas, Jenny muere. Corre, aléjate de las luces. El siphón, por Jenny. ¡Acábalo! ¡Proteja la oscuridad! ¡Reclábame, Jackie! ¡O Jenny se quemará para siempre! ¡Libera la oscuridad! ¡Tú eres el creador de la muerte! ¡Te desea! ¡Sí! ¡Aliméntame de sus corazones! ¡Él era nada! ¡Todo este delicioso sufrimiento! ¡Deja este lugar! ¡Ya aquí! ¡Proteja la oscuridad! ¡No dejes que me tomen! ¡Tú harás mi mandato! ¡Jenny! ¡Su alma es mía! ¡Tú harás mi mandato! ¡El siphón! ¡Por Jenny! ¡Toma el siphón! ¡Nos hará completos! ¡Jenny! ¡Se quema! ¡Sí! ¡Toma el siphón! ¡Dame su poder! ¡Toma el siphón! 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 Y bueno chicos, ahí estuvo mi sección del día de hoy Un poco arrebatándome la garganta Es un poco cansado porque más que nada yo Los que me conocen Saben que yo no suelo gritar Yo no soy de gritar Y yo no suelo Yo no suelo gritar Yo no suelo levantar mucho la voz Yo suelo hablar así normal Como me están escuchando así Me escucho Así con este tono Así hablo yo Así suelo hablar No soy de gritar Y cuando grito No grito muy fuerte Que digamos No como otros que se escuchan por Si estás en un salón de clases Se escucha todo el salón No, yo solo me escucho como A media o salón Y pues bueno Ahorita pues esto fue un poquito difícil para mí Únicamente unos pequeños délogos de The Darkness Que me gustó Y quise hacerlo No digo prueba de audio Porque la verdad Yo no considero eso algo necesario Yo digo Si tú quieres hacer una voz Hazla que te detiene Pero bueno También están de que Ay es que quiero que hagas la voz De esta persona Yo trabajo por mi propia cuenta Más que nada Es algo que yo hago más que nada Trabajo con algunos que me ayudan Y o sea Me ayudan Ayudo Yo ayudo Ellos ayudan O sea es eso Pero No sé Yo siento que trabajo más bien Por mi cuenta Y por eso es que Trato de hacer mis proyectos Y la mayoría de mis proyectos Son por mi cuenta Los gameplays Y la mayoría de las cosas O sea pues Las hago así solas De vez en cuando Pues si hay proyectos así grandes Que requieren más voces Pero Pues bueno En este caso Pues únicamente Quise hacer esta pequeña Puedo decir Prueba de qué tan El nivel que puedo llegar A utilizar con mi voz Que si puedo llegar a gritar Pues más o menos Aquí pues Tal vez el audio Como es un micrófono Que no aguanta mucho audio Tal vez escuche un poco Sobresaturado Voy a ver qué puedo hacer Con la edición Pero pues bueno Ahí No sé Le agregaré un efecto O algo así Para que escuche Un poco más penetrante La voz No sé Porque pues si te desgasta Un poco hacer O sea Me han escuchado No sé si me han escuchado En el video De The Fight Within De Ah The Fight Within O The Fight Inside Cualquiera de las dos El cover que hice Pero es uno de Pues escucha más o menos ¿No? Pero O sea acá lo tuve que gritar Porque el personaje grita En sí Es un personaje Con una voz Que te atemoriza un poco Un poco No digo todo Porque pues bueno Tampoco es el malo del juego Es tu compañero La oscuridad Y pues bueno Es así como que Te va tentando Te engaña Te miente Y pues en base Me quise basar un poco en eso Y también en el papel Que hizo Mike Patton Que la verdad Le quedó Excelente el personaje La verdad Le quedó excelente Así que espero que hayan disfrutado Ni desgar de garganta Cabroncísimo Martín ¿Cuándo sacas el de Discord Hoops? Ya casi chicos Ya les voy a poner un poco más de ganas Antes lo hacía No sé Como un diálogo Por semana Ahorita ya estoy haciendo O sea diálogo Me refiero a una pregunta Por semana más o menos Ahorita ya se pone Un poco más de ganas Así que Me despido chicos Espero subir el video De esto De Discord Hoops pronto Y ya para empezar Con Discord Hoops Episodio 3 Si chicos Para aquellos que digan Martín ya dejó de hacer Discord Hoops 3 A ver Nunca dije Nunca puse un video Voy a dejar de hacer Discord Hoops 3 No El video sigue en pie Así que chicos Esperen Discord Hoops 3 El siguiente año 2014 Ahí va a empezar Discord Hoops 3 Y tengo más suerte Y tengo más vistas Y cosas así O sea si a la gente Le empieza a agradar más la serie Le pongo más ganas Para hacer el episodio 4 Más rápido Y el 5 Y así irnos rápido A ver qué tan rápido Podemos alcanzar A la serie original Ahorita Aunque lo veo un poco difícil Porque esta Jitter Se está haciendo un dibujo Por cada Por cada día más o menos Sube un dibujo Cada 2, 3 días Sube una nueva tira Así que pues Me dificulta las cosas Pero bueno No hay problema Ya veré qué puedo hacer ¿No chicos? Así que bueno Por mi parte es todo Mi nombre es Martín El Disguasher El Aplatos Y los veo hasta la próxima Bye